Si la trae, si la trae, si la trae 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 Se patidó, se patidó Levanta Que tal mis amigos, bienvenidos a un video más de su canal Pesca y Aventura con David Los saluda con gusto su compa David López Y el amigo David Junior aquí viene atrás con su caña ya lista para sacar unos bagresones El día de hoy nos encontramos aquí en la presa de Eustaquio Vuelna En Guamuchil, Sinaloa Aquí cerquita de la casa de donde vivimos Venimos con la idea de pescar unos bagres Traemos una carnadita ahí para bagres Traemos unas cañitas de espines Y el lonchecito que no puede faltar Entonces aquí venimos Ahorita vamos a llegar al punto A la compuerta donde queremos hacer los lances Así es que quédense a ver cómo nos va Vean amigos, esta es la compuerta donde le sacan agua a la presa Ahí está la desembocadura Y acá a este lado está el canal Ahí en este momento le están sacando agua No teníamos idea de que le fueran a estar sacando agua Entonces vamos a ver cómo está la corriente ahí en la compuerta Y a ver si podemos sacar algo O a ver si no nos lleva las carnadas la corriente Vamos a ver qué onda sacar ¿Qué más batalla? ¿Subir o bajar? ¿Subir? ¡Ay! ¿Por qué te van arrastrando? Como perro con lombrices Vamos a hacer unos tiros aquí en esta parte No está muy profunda Pero esperemos que se nos dé algo Allá se ve movimiento de peces Si dejan de extraerle agua Pues entonces sí ya tiraríamos un poquito más Más allá ya con confianza Nos trajimos unos trocitos de hígado Lo traemos congelado para que aguante un poquito más Ya ven que el hígado se deshace muy fácil Y se lo quita muy fácil del anzuelo Vamos a hacer los primeros tiros Y a ver si se da un bagrecito bueno Mira, ¿viste? Pescado Pego un brinco, una mojarra, lobina, no sé qué sería Y pego un brinco Segunda de desayunar allá Y casi le arrebataba la caña De ahí la alcanzó a agarrar Ah, bagrecito Bagrecito, pero es el primero Casi te dejaba sin caña Esto hay que soltarlo Este está muy chiquito Si sacamos unos bagres grandes Eso sí nos los vamos a llevar Para hacer un buen caldo Bueno, podemos dejar las cañas ahí Con carnada Mientras nos echamos Un taquillo Porque ya hace hambre A ver si pican Mientras las dejamos ahí Esperemos que No nos las arrebate como ahorita Bueno, pues dejó de jalar Y nosotros ya desayunamos Así es que yo creo que Me comieron la carnada Porque estaba picando muy bonito Pero lo dejó Lo más seguro es que se la haya comido Vamos a ponerle carnada nueva Bueno amigos Nos cambiamos de punto Estábamos primero allá Aquel lado, miren Y ahora nos venimos hasta acá Todo lo que bajó el agua Porque mientras para ustedes Pasaron unos cuantos segundos Para nosotros pasó Una semana aproximadamente Porque No quisieron picar Ya ven que le estaban sacando agua Allá a la compuerta Nosotros bajamos por allá Por arriba Y no quisieron ni con el hígado Pasaron dos cosas Fuimos por lombrices Y también Olvidamos un carrete En lo que fuimos Dejamos el carro allá Nos regresamos en la moto Y olvidamos un carrete Nomás nos trajimos la caña De Davidcito aquí Aquí ya está tirando Ya puso lombriz Y vamos a ver si pica Chéquense amigos Lo que sucede Después de que le cierran A la presa Y dejan de extraerle agua Para los riegos Por aquí es por donde Desemboca la presa Miren Ahí está la presa Y toda esta cantidad De mojarras Quedan muertas aquí Y ahí están Los cardúmenes Exagerados De lo que hay mojarras Aquí miren Y bagres Y carpas Y peces diablo De todo hay aquí Estas son Por las que no aguantan Con la corriente Y ahí se mueren Y todas estas Que están acá Pues aquí quedan El canal El canal está largo Pero aquí como está saliendo La corriente Aquí se juntan Les vamos a hacer unos tiros Con las cucharitas Con las cucharitas Allá Dan unos tremendos Bagres allá Ahorita vamos a hacer Unos tiros Y vamos a calar Con carnada también Es lo que les digo De tantas que hay Se vienen robadas Con la Con la cucharita Vienen agarradas De un lado Están hasta mordidas Las canijas Entre ellas mismas Ahora suéltalo El bagresote Que anda ahí Ahí se fue Tírale otro Vamos a ver Si podemos robarnos El bagre este Que está dormido Aquí Según yo Está dormido Pero Ya nos tiene bien Bien vistos Ya no le gustó Ya no le gustó Está bueno el bagresón ese ¿Qué tal si pescamos una iguana? ¿No le antojará la cucharita? Casi la agarro con la mano A ver ven Acá está otra Esta si la voy a pescar Una que está aquí abajo ¿Dónde está? Se metió al obvio Tienen cuevas Chéquense la diferencia En una semana De riego Allá estábamos arriba Pescando Y el agua Pues estaba ahí Ahí en esa parte No se miraba Todo esto de aquí Ahora ya quedó Descubierto todo Todo el piso De este La cantidad De mojarras Aquí De mojarras Grandes Que las filetean Las sacan aquí Y las filetean Che que hacen nomás Los mojarrones estos A ver si pegamos una Aquí las han limpiado Parece que hay carpas también Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí sácalo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Magre Magrecito Ahí salió Magrecito chiquito Si tuviera El doble de perdida De este No lo llevábamos Hay que soltarlo Ahí se fue Ahí está picando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es tilapiona Mira Esta Esta ya está buena La tilapiona Esta aquí la vamos a poner Para echarla para allá Para aquel lado Con la señora Enseñala tú Ven Qué chula de tilapia Sacó de visito Aquí Mira Pura de estas Tenemos que sacar Hijo Sí Otra Otra Se vino Otra Ah está mejor Esa Está mejor Pero no alcance a grabar Tampoco Esto está mejor Allá pegado las piedras Allá Mira 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 En las cortinas Junto a las cortinas Ah Mira Los animalones Ahí sí Va a obligar Venir a grabar Uno de De bagres Ahí No No Para el caldo El que enojó Mira Qué chula Es tilapia Aquí trae una David Se lo está jalando Para allá Mira Bien pegada Está Mira Ahí viene Mira la cañita Avisito Mira la cañita Mira la cañita Mira Está buena La mojarrona Esta No Esta Está mejor Mira esta Rosita Para el parguito Están muy buenas Las tilapiones Estas que están saliendo Aquí en la Ahí por un lado Miren Del Del Cemento Aquí están saliendo Las mojarronas Vamos a despegarle Esta Porque todas Estas se las estamos dando Ya los señores Se las están llevando Y ya van a levantar La pesca De ellos Mira una buena Sarte Una cubeta Que alcanza a llevar Estas que Estamos sacando Aquí nosotros Siento que estamos Pescando como en los Juegos de las ferias No sé si recuerdan Ustedes en las Las ferias que se ponían Que ponían unas tinas Llenas de De pescaditos Así Y que con Mira No les digo Que con un pedacito De De caña Con En cada su máquina Qué hermosura de mojarra Mira Que con un pedacito De 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 caña Con una cañita de juguete Y ahí pescaba uno En la feria Unos Unos pescaditos de juguete Así me siento Ahorita que estamos Pescando aquí Yo creo que con Con un metro De De hilo Podríamos pescar aquí Miren Chequense nomás Las lindezas De De mojarras Salió torcida Como cabrilla Miren Ahora agárralo Muéstralas Toda ahí Estas mojarras Están Muy buenas Miren aquí Puras así Puras así hemos sacado De hecho Las que llevaron Los señores Estaban Una de las que se llevaron Estaban más grandes Todavía A ver amigos Que les parece Esta pesca A veces Para que vean Las cuestiones De la pesca Hay días que son Extremadamente difíciles Le puedes tirar Con todo Y traer los mejores Equipos Las mejores cañas Y no Pues nomás no sacas Así Así es la pesca Como dicen luego Es pesca No No es pizca Como Como si fuera Cosecha Entonces Aquí están Aquí están saliendo Estas ya las que saquemos De aquí en adelante Como nosotros No venimos preparados Para llevárnoslas Las que estén saliendo De aquí en adelante Como ya se fueron Los señores Las vamos a estar Devolviendo Y ya si en otra ocasión Ya venimos En plan de De sacar Varias Y llevárnoslas O hacer una Una fritanga Aquí Mientras hay que liberarlas Esta Mira Esta chula De De tilapia Que las voy a tirar Para soltar Para que se vaya Seguir creciendo Nos pegó una bañadita Antes de irse Vamos a seguirle sacando Le pegó unos galoncitos El flotador Mira A ver A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene La cañita No está como la otra Pero si está Si está de orden Que chulada De tilapia Estamos sacando aquí Mira A poco no No hombre amigos Después de haber batallado Tanto allá Con la carnada Que traíamos Para los bagres No se dieron Pero fue más que nada Por la cuestión De que De que le estaban Sacando agua Ahí A la compuerta Y ya Pues Desmotivados Nos tuvimos que ir Por más carnada Y ya en lo que volvimos Miren Todo lo que se secó La presa De hecho Ahí donde está La camioneta Todo eso tenía agua Donde está la moto Todo eso estaba lleno De agua Todo aquí Y ahorita nos venimos Y nos vamos topando Con que Con que está seco Pero nos venimos aquí Este es la El sifón Por donde le sacan Agua a la presa Y nos venimos Estaban los señores A aquel lado Y para no Interrumpirles mucho Donde pescaban ellos Nos venimos nosotros Aquí Aquí en la esquinita Y aquí están saliendo Las mojarras Sin batalla Sin 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 mucho hacerle al cuento Están picando Vamos a seguirle A ver cuántas más salen Chéquense Cómo está tensado El flotador Está una mojarra pegada Y está jalando Para allá A ver A ver qué tal están Jala Jala Que se venga 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 Que bonita No está tan grande Pero que Que bonita está Mira Está gorda Está gorda Y brillosa La mojarra Este Qué bonitos Los ojos Mira Qué bonitos Los colores A ver Vamos a soltarle A esto Yo la voy a Te perdí Este día Yo la voy a Yo la voy a soltar Tú la vas a estar sacando Y yo la voy a soltar Ahí está la mojarrona Mira Vámonos Ahí quiere Ahí quiere Adocito Ahí quiere Como camina Para allá De ser una chiquitilla Esa que está Mira Este bolochito es Algún bolochito Ni la mueve La traerá pegada Allá Acále un jaloncito Si la trae Si la trae Si la trae Si la trae Ay Se ha patido Se ha patido Levántale 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 Te va a ir Se te va a ir Que chulada Esta está mejor Que de todas Las que hemos Las que ha sacado Yo no he sacado Ni una este día Mira Que chulada De tilapia No Esta es la está Más grande Que tu mano No Y qué barro Y no traemos Como Cómo llevárnosla A ver Agárrala tú Para que me enseñes Para no tenerla Aquí yo Chequense nomás La otra mojarrona Miren Tiene un lunar Aquí en la pancia Ey Yo diciendo Que era un bolochito Miren Para que vean Ves que ni siquiera Se da cuenta Uno cuando Cuando están picando Y resulta Y resulta que viene Pegada una Una mojarra De este vuelo Miren Qué linda Esa Y con la cañita Esta miren Con la super Shakespeare Cortesía del compadre Cristian Miren que hace mucho Se la Se la regaló Davidito Desde que estaba Chiquito Le regaló Esta cañita Esta cañita Ha sacado Lovinas Ha sacado Bagres Ha sacado Mojarras Y tilapias Que es una infamia Esta cañita Es 100% Recomendada Como si estuviéramos En la playa Miren Vamos a hacer Una Una selfie pesca A ver Volteo acá Vesito Está tan facilito Que de espalda Vamos a pescar Ahí está picando Ahí está picando Si voltear Voy a sacar A ver A ver Ahí se te va a ir Se te va a ir Por Italia Haciendo Haciendo el cuento No Está bien grande Qué gordo Chéquense La mojarrota esta De la selfie pesca A ver Arriba la que pose Para la cámara Ella también A ver Aquí los tres A ver Los tres Ponla más Para enfrente Esta y por esta La agarramos Para ponerla Qué chulada De mojarra Aquí Estas mojarronas Estamos Acá Se nos estrena La cosa Cuando venimos La semana pasada Que venimos En el carro Traíamos Supuestamente Una hielerita Y toda la cosa Traíamos lonchi Y veníamos Con la idea De lo que pescáramos Llevárnoslos Ahora nos venimos Pues a terminarles El video Se podría decir Y nos venimos En la moto Nos venimos sin nada Nomás con las cañas Y con un bule de agua Que es todo lo que traíamos No traíamos lonchi Nos estamos fregando Del hambre aquí ya Y ahora Ha estado Como les digo yo Siempre criminal La pesca Mira Chéquense Las mojarrotas Ha estado De lujo Pero pues No traemos En que llevar La vamos a soltar Acá Esta No trajimos En que llevárnoslas Y pues Hay que hacerlo También El pesca El pesca Ahí se fue El pesca Y libera Bueno pues Hay que seguirle A ver si sale otra Está picando Está picando A ver Quita Ahí salió otra Otra tilapiona A ver Enseñale hijo Que chulada De animales Que infamia Este día Ha sido la pesca Más fácil Que hemos tenido A pesar de lo que Batallamos Para llegar Por las cuestiones De la carne Fue las cuestiones De la carnada Yo creo que Que ya la lombriz Está Más que justificado Que es la Era como tronó El bagresote Allá O lovino No sé qué sería Está más que justificado Ahí que no hay mejor Carnada Que la lombriz Bueno eso opino yo A ver qué opinan ustedes Pues la idea era Que veníamos Sobre los bagres Y traíamos hígado Ahí pero No sé si sería No le podemos echar La culpa A la carnada Tampoco porque Pues la corriente No estaba En cuestiones favorables Como para la pesca Pero Ya cambiando De carnada Que nos venimos acá Pues yo creo que estuvo Más que bien Esta pesca De pura Tiene una en la mano Y otra tiene ahí Ya Ya picando ¿Está picando? Sí Ahí está picando A ver No la sueltes esa Y a ver si A ver si le pega otra Ahí está picando Ahí está picando Miren Miren Una en una mano Y otra en la otra No va a ser que dijeras No es la misma La echan para adentro Como algunos que nos pusieron En una ocasión Es la misma mojarra La están echando para adentro Y la sacan Y la sacan otra vez Dicen No pues no sé si se podrá Yo digo que es imposible Que una mojarra Después de Después de De anzuelada La sueltes Y que Y que se quede con ganas De seguir ¿Ya soltaste una? Ya Pues hay que soltar la otra A ver Ustedes que creen Una mojarra O cualquier pez Si lo sacas Le encajas el anzuelo Le das El estrés Que le tienes Pues es obvio Es imposible Que no le causes estrés Al sacarlo Al pescarlo Y que después Lo sueltes Y se vaya a ir Sobre la carnada Otra vez Puede que sí Si está muy hambriado Pero yo la veo Yo la veo muy difícil Aquí tiró ya David David Vamos a ver Si empieza Si empieza a picar Parece que estamos En los jueguitos De la feria ¿Alguno de ustedes Jugó esos jueguitos Alguna vez Ya ven que se ponían ahí Con una rueda Muy estafadores Los de las ferias Por cierto Muy tramposos Pero pues Ese es otro tema Ese es su chamba Y me acuerdo Que ahí pagaba uno Y jugábamos A que sacábamos pececitos Pues en esa ocasión Estaba más difícil Sacar los pececitos De la feria Que aquí Y aquí ha estado muy Muy facilito este día Miren Ahí está picando otra vez Miren Es que fue yo En los juegos de esos En Octubre ¿En la fiesta de octubre? Sí Jugué Y de eso Se tiraba la moneda Y de eso te cae Y cuando tiraba la moneda Le hacía un gordo Le hacía con la panza A la mesa Le hacía Le pegaba con la panza Ahí no podía atinarle A nada entonces Cuando le tiraba Le pegaba Este ya descubrió La técnica La técnica que utilizan Los de las ferias Para Para trancear Dice Que cuando le tiraba Con los aros Ahí a caerle Que el señor Dice un señor gordo Que le picaba Con la panza Y se caía Aquí no hay trampa Mira aquí Está facilita la cosa Aquí no estamos batallando Bueno Vamos a esperar A ver que más sacamos Que chulado hubiera sido Que la vez que fuimos En la presita Que hicimos Las mojarras Ahí cuando fuimos En familia Que hubiéramos sacado Como las del día de hoy Pero pues no Todo el tiempo es igual Bueno mis amigos Pues ha llegado La hora de despedirnos De este día de pesca De este mañana Tarde De pesca Que nos aventamos aquí Ya se puso Bastante fuerte el sol Pero no nos vamos a ir Sin antes Darles las gracias Por quedarse Hasta este punto Del video Muchísimas gracias Mientras Yo despidiéndome aquí Aquí David sigue sacando Pero pues ya es tarde Ya hace hambre Y tenemos que recalar Porque Pues estamos un poco Lejecitos Les decía Que nos despedimos Pero no sin antes Darles las gracias Por quedarse Hasta este punto Del video Comenten ahí Que tal les pareció Este día de pesca Esta pesca tan facilita Si a alguno de ustedes Les ha tocado pescas difíciles Les ha tocado pescas fáciles Así es la cosa Igual a nosotros Nos ha tocado de todo también Pero lo más importante Que la pasamos a gusto Yo aquí Este gallo pescando Como siempre de aventura Los invitamos a darle like A compartir A seguirnos Si aún no nos siguen A comentar Porque Vamos a seguir aventurando